Bendito a ti, mi adoro, oculta deidad, que bajo esta forma en verdad estoy. Todo a ti, soberano, entero el corazón, porque al contemplarte muere tu alma. Vista tanto gusto fallan ante ti, que no vido basta para decir sí. Creo cuanto dijo el libro de Dios, no hay de la más grande pues el lo afirma. Amén. 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 Amén.